La Policía Nacional, lamentablemente por órdenes de Maduro, decidieron prender de candela a las gandolas de comida que están en territorio venezolano. Evitaron que ingresara, durante ya tenemos más de tres horas, acá resistiendo los ataques de la bomba lagrimójana, disparos, perdigones. Y cuando ya íbamos avanzando, decidieron echarle candela a la primera gandola que tiene comida, lamentablemente. Esto duele mucho porque esto salvaba vidas y la decisión de Maduro es prenderle candela a la ayuda humanitaria. La Policía Nacional, lamentablemente por órdenes de Maduro, decidieron prenderle candela a las gandolas de comida que están en territorio venezolano. La Policía Nacional, lamentablemente por órdenes de Maduro, decidieron prenderle candela a las gandolas de comida que están en territorio venezolano. La primera gandola, por culpa de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes desde el lado fronterizo la quemaron. Podemos observar en este momento que la gente está sacando la comida de las gandolas para que no se quemen. La Policía Nacional, lamentablemente por órdenes de Maduro, decidieron prenderle candela a la primera gandola que está siendo quemada porque... vamos a observar que lo que efectivamente había en las gandolas era ayuda humanitaria vean a la gente sacando todos los medicamentos vamos Señora, ¿qué está pasando aquí? Señora, ¿qué está pasando aquí? La Policía Nacional Bolivariana. Seguimos informando desde la cuenta de la diputada Gaby Arellano. Aquí podemos observar cajas de alimentos que se están quemando en este momento del lado venezolano del puente internacional Francisco de Paula Santander. Quienes a esta hora acompañan en esta manifestación pasan la ayuda para este lado. Para la tercera gandola que se encuentra también en el lado venezolano del puente internacional Francisco de Paula Santander. Hay que destacar que esta gandola fue quemada por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, quienes acataron órdenes de el usurpador. Seguimos informando para la cuenta de la diputada Gaby Arellano. ¡Bien! ¡San pato son mis! ¡Bien! 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 Esto que hoy se está viendo es una cadena humana de venezolanos en el puente internacional Francisco de Paula Santander, quienes pasan la ayuda humanitaria a la tercera gandola que se encuentra a salvo. También está del lado venezolano, podemos observar el río Táchira y aquí tenemos a toda la gente que está sacando las cadenas de medicamentos, de medicinas que se dirigían hacia el lado venezolano. Esto es en el puente Francisco de Paula Santander, lado de Venezuela en Ureña. ¡Nadie se lleva nada! Podemos escuchar también en esta hora cómo la gente apoya a quienes estamos aquí. Aquí está la diputada Cavi Arellano. ¡Comiso! ¡Comiso! Está montando a la tercera gandola la ayuda humanitaria que se dirigía hacia Venezuela. Lo que escuchamos fue la explosión de la primera gandola que quemaron. La gente está salvando la carga, salvando la carga de la primera gandola en las primeras dos gandolas. La gente está salvando la carga y cuidando la ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria que Maduro y el dictador le mandó a quemar, la ayuda humanitaria que era para salvar a humanos, a venezolanos, a nuestros niños. Él le mandó a quemar y el pueblo la está resguardando, la está cuidando, cívicamente. ¿Cómo ven, organización? ¡Maldito de Maduro, manda a quemar la gandola, oye! ¡Maldito de Maduro, manda a quemar la gandola, oye! ¡Maldito de Maduro, tiene que quemar toda nuestra medicina para los niños, que a todas las pasadas! ¡Este es un desgraciado, este mal parido! Seguimos del lado del Puente Internacional Venezolano Francisco de Paula Santander en Ureña. Estamos en Ureña, señores. Puente Internacional Francisco de Paula Santander, lado venezolano. Aún podemos observar cómo las personas que en este momento se encuentran, salvan lo poco que queda de la gandola que se está quemando en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. ¡Maldito de Maduro, que no quisieron cesar la represión! ¡Una ciencia! ¡Maldito de Maduro, que no quisieron cesar la represión! ¡Cadena, cadena, cadena! ¡Cadena, cadena, cadena! 3 gandolas se encuentran en este momento cadena humana, podemos observar en este momento la cadena humana de las personas ok, informamos, seguimos en el lado venezolano en el puente internacional Francisco de Paula Santander en Ureña donde efectivo de la policía nacional bolivariana incendiaron 3 gandolas 3 gandolas que iban con ayuda humanitaria, ayuda conformada por alimentos y medicamentos podemos observar en este momento como la gente hace cadena humana para poder trasladar la comida que estaba en las gandolas y que se alcanzó a salvar a la cuarta gandola que se encuentra aún aquí en el puente internacional Francisco de Paula Santander escuchemos declaraciones de la diputada Gaby Arellano seguimos informando acá resaltamos que las 3 gandolas que fueron incendiadas por funcionarios de la policía nacional bolivariana continúa la represión del lado venezolano a todas las personas que están aquí en el puente internacional Francisco de Paula Santander en Ureña Ureña, estado Táchira pudimos ver la cuarta gandola con cajas de comida y medicinas que la gente con cadena humana salvó de las gandolas que se estaban quemando seguimos observando en cadena humana como las personas que se encuentran de este lado del puente salvan las cajas con medicinas y alimentos salvan las gandolas que van a perder no te mueres lauttering la gente no sabe copiar переству group aha 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 ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale! ¡Eso firme para tapar! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Los tanques eran explotados. El tanque era desplotado. El tanque era desplotado. Por eso, pero el tanque era desplotado. Eso es el CPM. Eso es lo que hace. Y eso, mientras tenga líquido... Este es el camión. Donde se montó toda la carga, salvándola. Montaron toda la carga. ¡Cadena! ¡Cadena humana! ¡Cadena de mercancía! ¡Cadena humana! ¡Cadena humana! Todos los sentimientos que... Pero, pues... Estaban a ver si salieron... Los sentimientos que, pero... Pero, pues... Los sentimientos que... ¡Suscríbete!